Seguramente usted ha estado esperando una respuesta de interapas, que este órgano, quien es el responsable de que en su casa llegue el agua, lo atienda. Pues ya vimos que no atiende ni las llamadas. Noticieros Televisa estuvo ahí, evadieron completamente las cámaras del noticiero. No, no van a poder pasar. ¿Por qué no podemos pasar, señor? Es una oficina pública. ¿Por qué no podemos pasar? ¿Por qué no nos podemos responder? Es una oficina pública, señor. ¿Se sabía? ¿No va a responder? Esta es la postura de interapas, ni siquiera dejarnos pasar a platicar con la gente que tiene quejas. Son las indicaciones. ¿Indicaciones de quién? No puedo responder. ¿Por qué no puedo responder? ¿Por qué no puedo responder? Desde hace más de 15 días los habitantes de Soledad enfrentan problemas de agua. Este lunes por la mañana usuarios manifestaron su molestia por la carencia del vital líquido. Ya como un mes, pues lo justo sería tener agua para poder pagarla, para pagarla pues satisfecho aún. Donde está mal es en la San Francisco, ahí donde vive mamá porque si no hay agua, a veces se va mucho y de todo modo le siguen cobrando lo mismo. Las constantes quejas de los habitantes de Soledad en referencia de la falta de agua han propiciado que las autoridades municipales realicen acciones para acercar agua por medio de pipas pagadas por el propio ayuntamiento. Una de las quejas del organismo operador de agua potable es la presunta existencia de una campaña negra en su contra. Pero al tratar de dialogar con el encargado de Interapas en el municipio soledense, Rodolfo Cova Rubias, esta fue la respuesta que obtuvo este medio de comunicación. La falta de atención por parte del responsable del Interapas en Soledad, a quien se le ha buscado constantemente para obtener respuestas acerca del desabasto de agua, en la mayoría de las ocasiones la oficina está cerrada. Ni la señora está tampoco. Al momento de que este medio intentó dialogar con usuarios, solo se recibió un portazo en la cara. No, no van a poder pasar. ¿Por qué no podemos pasar, señor? Es una oficina pública. ¿Por qué no podemos pasar? ¿Por qué no nos puede responder? Es una oficina pública, señor. ¿Se sabía? ¿No va a responder? Esta es la postura de Interapas. Ni siquiera dejamos pasar a platicar con la gente que tiene quejas. Son las indicaciones. ¿Indicaciones de quién? No puedo responder. Uno de los usuarios que se encontraba al interior de las oficinas quedó encerrado. Sí me llevé con la desagradable noticia de que nos encerraron por ahí. Para mí es una privación de libertad. Sí que no podemos tolerarlo. Yo creo que no es posible. Aparte de enfrentar complicaciones para que los ciudadanos sean atendidos, este medio de comunicación no se le permitió el acceso a las instalaciones del Interapas en la delegación de Soledad de Graciano Sánchez. Enrique Pintor, Noticieros Televisa.